¿Está grabando? Sí, está todo grabando. Hola gente de YouTube, de internet, de donde sea que estén mirando esto. Este vídeo va para Primordia Gamers en LA. Bueno, quería traer este gameplay de un juego que me gusta mucho, es medio raro, pero me gusta mucho. Se podría decir que es la secuela espiritual del Diddy Kong Racing, el Donkey Kong Barrel Blast o Jet Race, un juego de carrera de Donkey Kong que salió para el Wii. Así que bueno, voy a estar jugando eso un ratito, así como una pequeña demostración, o entre comillas pequeña demostración, voy a tratar de mostrar más o menos un poco harto. Y bueno, eso, espero lo disfruten. Lo más divertido de este juego es el control que tiene, es un control de mierda, re extraño. Se supone que este juego iba a salir primeramente para la GameCube, y se iba a jugar con los bongos, como el Donkey Konga, pero se ve que no se finalizó a tiempo y se decidió lanzar para el Wii, y como no estaba al uso esto de los bongos, no se podían adaptar tal cual, o creo que sí, más adelante, no sé. Pero bueno, se optó por la opción de que agarraras el Wiimote, un Unchu, y hicieras este movimiento como si le pegaras a los bongos, en una cosa así. Así que vamos a estar jugando esto. Voy un poco a estar abrigado porque en realidad canta un poco, es como estar haciendo un movimiento constante con los brazos y te terminas cansando. No está para jugarlo abrigado, porque te da mucho calor. Así que, bueno, eso gente. Voy a pasar a ponerlo. Y a poner el costo. Voy a estar usando este control un momento para seleccionar acá, porque ya ando sin la barra. Start. Claro, metí el nunchu. Así que saco este, y pongo mi nunchu. Trabajo, otra vez es el cablerío. A ver, lo que no hay en la suite, en los cables. Bueno, antes que nada, ahí empieza el titular. Antes que nada me voy a poner los anteojos, porque la verdad no veo un carajo. Y tengo la tele muy encima y esto me va a hacer muy mal para la vista. Mando y el nunchu. Aquí estamos, para hacer esta tontería. Oficiona A, B. A. Este es el Donkey Kong de atrás. Aquí está todo el menú de opciones. Bueno, voy a jugar el modo Grand Prix, que es el jungle Grand Prix. Que sería el modo normal de toda la vida, de los juegos de cosas, de carrera. Se puede jugar hasta de 4 players. Para que lo sepan, por si lo quieren conseguir y jugar con alguien. Hasta 4 personas pueden jugar esta cosa. Y ya vamos a ver. Voy a escoger un millón, no tengo ninguno. Estas son chorras que hay por ahí. A ver, voy a escoger algún otro. Usamos la chica rubia. Vamos. Bueno, estos son los personajes que tengo desbloqueados hasta ahora. Funky Kong, que es tan famoso por el Tropical Frizz hoy en día. Tiny Kong, Lanky Kong, los personajes de Donkey Kong 64. Eso es lo bonito de este juego, que tiene un montón de personajes de todos los juegos de Donkey Kong. Es como un gran homenaje a toda la saga, a todos los personajes que se crearon. Así que voy a tirarle con Dixie Kong, que no creo que sea el mejor personaje. Es uno muy rápido, creo. No, no es rápido, pero es muy ágil. Pero bueno, démosle con esta. A ver cómo nos va. Rocky Pro, Rocky imagino. Debe ser un modo no tan complicado. Y ahí están todas las copas. Vamos a jugar esta. Toda en orden, si es que podemos. A ver si es que no me complica este cable, que es muy largo. Bueno, para los que no lo conozcan este juego, capaz que les llame mucho la atención. Porque es un juego muy raro. Tan, 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 tan. Ahí van a ver la tontería. Bueno, la cosa es que no es que tengas que manejar en sí el personaje. O sea, no va doblando, sino que va sobre rieles. Va sobre rieles. Y tú lo que tienes que hacer es acomodarlo a la derecha o a la izquierda, dependiendo como te convenga más. Y eso va más que nada. ¡Cuidado! Está muy complicado hablar y hacer lo que hay que hacer acá. ¡No, no! Me quería meter ahí. Vamos, vamos. Vamos. Ta, 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 ta. La verdad, la gente que ha hacía dos chorras quiere hacer un poco de ejercicio. Capaz que esto le tiró a algo a alguien. Bananas o tubo? Creo que era mejor la banana, pero bueno. Bueno, vamos en tercero. Cuando se maneja, sí. Yo agito el derecho, va a la derecha, agito el izquierdo, va hacia la izquierda y si levanto los dos, salto. ¡Uy, da! ¡Jajaja! ¡Qué guionico! A ver, ta, 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 ta. A ver si lo hacemos ahora. ¿Arriba? Sí. Se supone que tiene un botón de golpe, este, con el que le pega a los barrios y también tiene los turbos. A ver si lo hago ahora. Y ahora sí. ¡Carajo! ¿Sí? ¿Sí? No. Bueno, hicimos dos. Es lo más que te dan bananas por hacer esto. No, está muy complicado. Bueno, aquí puedo sacar un turbo, sí. Eso es lo numeroso de este juego. Los turbos. Que funcionan como cadenas de turbos. Tengo cuatro turbos acumulados en la barrita a la derecha. Y lo que hay que hacer es agastarlos con esto. Así. Encadenando. Encadenando. Mientras más grande la cadena, más sacas y mejor. O sea, puedo mejor con las cadenas. Va muy adelante el Lidicon. O sea, el Lidicon. Uy, ya. Justo. Esto. Uy, ya. Jaja. Malvenu. Pero bueno, vamos adelante. Vamos, vamos. He jodido este juego. Tienes que mover mucho las manos. Jaja. Bueno, ganamos. Somos unos pros. Oye, y en verdad, en verdad que te ejercita los brazos. O sea, estoy, tengo duro el bíceps de puro hacer esta estupidez. Jaja. Jaja. Capaz que nos sirva como hacer pesas, por ejemplo. Esto no es un peso pesado. Es simplemente el movimiento. Pero es... Está chorra. O sea, para hacerlo sí está chorra. Está entretenida. Jaja. Lo mejor es que puedes jugar con más personas. Y todos van a estar así como estúpidos haciendo esto con los... Jaja. Con el control. A ver cómo nos va ahora. No sé cómo sacar el tubo ahí. Creo que en el segundo hay que empezar a agitar. Y me está yendo como... Como la mierda. Aquí está. Todavía no me sé cómo es el tema de los ítems. No sé cuál sale en qué globo. Pero bueno, se mantienen los colores de los globos del Digicon Racing. Azul, rojo. Creo que verde no hay. Amarillo tampoco. Y violeta tampoco. Esto es un... Es una estrella creo. Casi inmune. Y nos metemos a buscar agua. Jaja. Aquí está el... El pescado. Jaja. Lo puede manejar para que se vaya para un lado u otro. Lo ideal sería... Tratar de sacar banano. Claro. Para sumar... Estos cositos. Aquí se sale el agua y ya... Pasamos a manejarlo normal. Saltearlo tonto porque... Porque sí. Porque soy un tonto. Jaja. Se supone que si lo mueve al mismo tiempo... Anda un poco más rápido. Se supone. Esto le pegamos a Digicon. Para que no... Para que no aventaje tanto el maldito. Jaja. Este es una cadena. Bueno. Este es una cadena de dos al menos. Jaja. Jaja. Está rejudo tío esto. Jaja. 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 De nuevo. Jaja. 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 Pensé que no nos podían lanzar eso con el... Con el bicho este. Pero igual lo dan, Tom. Jaja. Jaja. Nooo. 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 No sé qué sacaba esto. Un tarro para qué. Nooo. Miren, que avin. Jaja. Jaja. Encima el que nos golpeó delante... Nos quitó toda la banana que llevamos. Está re maldito. Está re maldito. No sé lo que tiene. Cuando te lanzan un tarro TNT, te quitan todo. Es como la concha azul, se podría decir. Ahí tiene un tubo más largo. Cuidado. Usamos eso. Jaja. 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 Vamos con... Con el pescado. Jaja. Con el delfín. Jaja. 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 could be saludable? Más complicado. jaja. Jaja. Pero está bueno. payments. Me gusta. Jaja. Así entra ahora. Y ahora así por aquí. Jaja. Adiós como un ataque lightning. Jajaja. ¿Lanzamos eso a alguien? Ah, bueno, ya no lo es necesidad, ya lo pasamos. Re complicado. Bueno, démosle, démosle. Esa es la gracia, mostrarlo rapidito lo que más podamos. Uno de cueva volcánica. Ahí quedó un ropa. Todos sacaron mejor que yo, como lo hicieron. Yo también quiero aprender. ¿Arcentramos? Sí. La gente te da un poco de ventaja a juntarle a estas cosas, obviamente. Entonces ya estarán pensando, deberían sacar estas pistas para el Mario Kart. Y como, oh no. Bueno, la cosa es, como les decía, hacer una cadena de turbo. Encontrar un buen barril que tenga más adelante y hacer la cadena lo más larga posible. Así que por ahora estamos haciéndolo muy mal. Un gran azúcar. Un gran abuelo que está actuando. Encontrar el barril que ya han tenido todos los mejores. Hayrie que disfrutar. No me gane, por dios, para que hagan vueltas todavía, a ver si lo alcanzamos este, aaaaaa, mátalo, no, no, va a ser por la ruida No, no, este todo va mal ¿La sentamos? Sí, ya vamos primero, hay que mantener la primera posición, huya, no, desgraciado, ¿por qué me pegaste? A ver si hay algo bueno, huya, obvio cuando me tiran esos pajarra que me los puedo esquivar Aquí no conviene usar el turbo porque no hay ningún tarro a la vista Como jodd esto, jajaja, encima se debe escuchar re molesto el sonido de los nunches Que no le puedo silenciar el sonido a esto, jajaja A ver, tatatatata No agarra nada, pero anda Nooo A ver si es que no sale bien Casi lo hacemos completo, estas son las cadenas Nooo Vamos, vamos, tatatatata Joder Jajaja Nooo Más, entra mucho, vamos a dar un turbo Pues se agafa Ahí simplemente le dirigimos Cuidado A lo bueno del turbo es que en el turbo puedes dejar de moverte Puedes dejar que simplemente avante Jajaja A ver si no sale aquí, tatatatata Acá no conviene usarlo porque no hay para hacer una cadena grande Pero acá sí Acá sí, 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 aquí sí que sí Uy ya Jajaja Tenemos harto turbo pero capaz que nos tiren algo y se nos vaya toda la mierda Así que por mientras juntemos Tata, 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 tata Tata, tata, tata Tata, tata, tata Ya que no había de mucho No, no importa, tenemos suficiente como para hacer otra cadena Uy, ya se salió, no Así no sale Sale, sale Sale, sale Nooo No, no importa, no importa O bueno, igual Esto No Suficiente, suficiente Esto Eso, eso Jajaja 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 Como tengo los brazos descansados Jajaja Jajaja Creo que esta era la última de esta copa De la copa Topaz Topacio O Topaz o como sea Jajaja 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 No se la que sigue rapito No quiero hacer muy largo esto la verdad Me gusta el juego Pero no esta para hablarlo Osea comentarlo y jugarlo al mismo tiempo Jajaja 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 Me gusta la música Capaz que no sea Daily Waste Pero... No esta mal No son malas composiciones Tienen su gracia Jajaja No, yo quiero a Dixie No Porque me la quieren cambiar ¿Por qué? Jajaja 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 Joder Joder Muerense Muerense Jajaja Jajaja Muerense Muerense Trabado Hay que pasar con calma No, pero con calma se las comieron todas Vamos a hacer esto A ver que esto Al carrito Jajaja Jajaja Que... ¿Lo puedo manejar o algo? Salto Eso Lo tanto creo que lo puedo hacer Muele Muere Lago quinto No carajo ¿Qué puede? Perdí todos mis turbos por eso Que me lanzaron Que mal Jajaja Jajaja Que tenen cuidado con los tornados Cuida Aquí los azules te hacen lanzar cosas Osea que es al revés del Diddy Con Rising Que los azules eran los de los turbos Joder Joder Uya Un bicho Así que no chocamos bien Esto Esto Jajaja Carajo por moverme al lado Lo fallé Jajaja 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 No lo alcanzo Joder El portazo inmune El portazo inmune puede romper también esas habilidades con el portazo inmune Esto es lo bueno Oh me lo salté No importa Le falta que mate a alguien Uy ya Jajaja Por manco Ahí jodiste Don Picón No te tengo ni un poco de respeto Jajaja ¿La abeja se puede matar? Si Es bueno esto Juntemos Bananas Eso es lo que importa Juntemos Juntemos Juntos Uy ya Me ha jodido en la cadena de nuevo Everybody en la cadena hormone en la cadena Dejo Danava Vamos bien, bien hasta que choqué No, no toqué nada, por Dios La gracia de hacer el Turbo Cadena y tocar eso Es que aparte tienen bananas estos tarros Este los toca y tienen bananas Entonces hay que tratar de chocarlos para que te den bananas Y puedas continuar la cadena Ahí está No, choco de mierda No, no me importa Vamos Esto La banana grande no la toqué Carajo Vamos, que quiero ganar Esto es la última Esto Esto es lo que maté todo Si no le quiere nada a nadie ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Eso! ¡Uff! ¡Joder! ¡Ya! ¡Uff! ¡Copa Zafiro! Tu primer nivel. A ver cuál es la siguiente pista. Sumado a mi mala condición física, esta es la muerte. ¡Uy! Tampoco sé si tengo que agitarlo así a los tontos todos los ratos, capaz que haya que hacerlo en algún momento nomás. Pero bueno, hagámoslo por si acaso. ¡No! ¡Joder! ¡Saltó sin querer! Estaba lanzando cosas. Tengo un turbo. ¡Uy! Tarros TNT. Esto lo hago bien. Casi no como el TNT. ¡Ojurte que no! Aquí seguro hay algo que te lanza bien. ¡No! ¡Carajo! No me importa. La bajamos dos manos. ¡Joder! Bueno, al menos. ¡Jaja! ¡Al menos este! ¡Muere maldito! No, no tengo turbo. No, no tengo turbo. Entré que sí. Pero no. ¡Joder! No me comí ni la banana. ¡Jaja! ¡Muere maldito! Un jicón maldito. ¿Quién me quiere sobrepasar? Vamos por acá porque ya se comieron el carro aún. Vamos por acá. Bueno, todo esto voy a comer banana. La más que pueda. ¡No! ¡Jaja! ¡Joder, perdón! ¡Joder! Vale, mejor no moverse en este momento para no perder el riel. Pero bueno. ¡Jaja! ¡Vamooos! ¡No! ¡No! ¡Carajo! Esta parte no me gusta. ¡Uy! ¡Casi! A quien le llegue, a quien le llegue. ¡Jaja! ¡Joder! No me importa. De nuevo lo perdimos este. ¡Ah! ¡Mira! ¡3! ¡Esto es todo bueno! ¡Joder! Como cuando los chicos y que decían no mueve el control, aquí todo lo contrario. ¡Joder! ¡Joder! Una buena cadena va. Aprovechando el maldito ese que se me escuchó. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Jaja! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡Degrociado! ¡No me roban mis bananas! ¡No! ¡Vamooos! ¡Joder! ¡Y mi jeje! ¡Muere! 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 ¡Esto! ¡Vamooos! A ver qué pasa con eso. No, por aquí lo tomamos bien. ¡Noooo! ¡Casi le pegamos! ¡Casi! Como se va maldito no nos funcionó. ¡Esto! Odio esta parte. Al menos salió bien. ¡Salió bien! ¡Jaja! ¡Con calma y paciencia! ¡Joder! ¡Cómo se fue tan rápido! Aquí no voy a romper esto porque quiero pasar por arriba. Es que me sale. ¡No! ¡De nuevo! ¡Joder! No puede pasar. El otro seguro que pasó y se fue re lejos. ¡Joder! ¡Ni lo veo! ¡Ahí estaba! ¡Jaja! ¡Bueno! ¡La perdimos! ¡Jaja! ¡Ya vamos a ganar a una, perdí a una. Esto igual se va a una lista y hay que tratar de, por puntaje, ganar todas las pistas. ¡Vamos por dos puntos con ese maldito! A ver si lo puedo alcanzar en esta que viene. ¡Joder! ¡Ya! Zafiri Q. La pista de la playa. Esto podría decir. ¡Vamos! ¡Muere, muere! ¡Muere antes! ¡Vamos a ver! ¡No! Me salió encima. Es tan bonito que tira las cosas. ¡Joder! ¡No le atiné a nada! ¡A nada! ¡Vamos! ¡Muere, maldito! Todavía no tengo para hacer el turbo que estaba aquí. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Y decían que el Mario Kart de lag era difícil. A ver dónde nos lleva esto. ¡Esto! ¡Ah, mira! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Joder! A ver... ¿Qué hace esto? ¡Vamos para allá! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Joder! 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 Ahora otro lo que hace es darte una barra completa de turbo de este ítem. ¡Esto está bueno! ¡Vamoooos! ¡Que no me fallen los brazos! ¡Esto! 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 ¡Ahí aproveché bien un turbo! No, no quería lanzarme a arrepentir. Pero bueno. Y disfrutamos de otra forma. Y disfrutamos de otra forma. ¡Ah! Porque si el pincho toma el atajo va a caer antes. ¡Esto! ¡Quietito, quietito! ¡Esto! Va bastante bien. Igual. Va muy cerca este. ¡Esto! Hace que limpiarse el camino. ¡Joder! ¡Esto es! ¡Vamoooos! Al menos el cocodilo pequeño ya no va de los primeros. No va finalista. Así que capaz que no me complique tanto lo de la meta. ¡Esto! Ahí quedamos un turbo bien largo. ¡Esto fue muy bueno! Y eso en teoría es lo que hay que hacer. Hacer cadenas muy largas. De turbo. Hicimos la cadena súper larga y ahora tenemos cuatro barras de turbo. O sea, de esto a esto. También puedes usar los bichos como turbo. Ahí está. En eso consiste ser pro en este juego. Cosa que yo no soy. Pero entiendo la mecánica. O sea, entiendo que este es el sentido. ¿Para dónde era esto? ¿Mal? Bien. ¿Esto bien? Estoy malísimo. ¡Vamoooos! ¡Joder! ¡Toma! ¡Joder! ¡Usa el turbo! ¡Usa el turbo! ¡Usa el turbo! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Ya ganamos! ¡Ya! 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 ¡No queda nada! ¡No queda nada! ¡Joder! ¡Está recatado! ¡Lo tan entretenido! ¡Para mover los brazos un poco de no hacer nada! ¡Está muy bueno! ¡Joder! Bueno, entonces no vi ni el puntaje. Ni no sé qué. Bueno, una de hielo. ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Joder! 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 La ventaja es que los que salen primero se comen todas las bananas y así agarran toda la cadena turbo enseguida. Y después hay que estar alcanzándolo y eso es lo que... ¿Lo tenemos? ¡Elefantes! ¡No! ¡Son mamuts! No sé para qué era esto y no sé para qué es este ítem. Pero bueno, vamos a darle igual. ¿Esto? ¿Y esto? ¿Será para... El super turbo? ¡Esto está bueno! No me acuerdo mucho de las cosas, pero bueno. ¡Vamos! Así lo alcanzamos. ¡Esto! ¡Muere, maldita! ¡Maldita perra! ¡Uh! ¡Casi! ¿Esto era para el trineo parece? El trineo que salía en Donkey Kong 3. ¡Uuuh! ¡Noooo! ¡Por qué esquive la cadena junto! ¡Uy! ¡Banadas que queman! ¡Esta jodida! ¡Vamos! ¡Joder! ¿A ver si encantamos este? ¡Ahh! ¡Cántalo! ¡Ahh! ¡Cántalo! ¡Ahh! ¡Cántalo! ¡Vamos! ¡Pégale! 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 ¡Esto! ¡Jajaja! ¡Re maldita! Al otro lado. Y ahora para acá. ¡Dos! ¡No! ¡Joder! ¿Esto era para...? ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Re desesperado! ¡Tatataataataataataata! ¡Vamos primero! ¡Esto es bueno! ¡A ver si nos metemos a la cosa ahora sí! ¡No me gusta este pasaje! ¿Cómo le voy a hacer? A ver si se sacó... ¡Ahí está! ¡Eeeeee! ¡Vamos a la cosa! Aquí hay que escoger la dirección dependiendo dónde esté la panada. Para acá ¿Qué vamos a ir? Para acá y al medio ¡Claro! ¡Era fácil! La tenemos bastante turbo, la cosa es su salvo, por ejemplo ahora Esto, si hicimos una cadena más o menos mediana, sirve Uyá, por ahí tenemos más turbo que nunca El tema es, dónde la adaptamos Esto estuvo bueno Esto estuvo pro, que podría decir Banana grande, eeeeh No, pero qué estúpido, por dios, esto me quería meter ahí Joder Por acá, por acá Eso, eso Joder, maldito de pollo Joder Este, este se puede esquivar Eso es lo bueno Vamos a vernos Para acá Para el otro lado Y al medio, que se necesite Jajaja Y le dije a quien sea Vamos Joder Mal, mal uso del turbo Bueno, ya ganamos igual Teníamos turbo que sobra para adelantar a cualquiera Pero bueno Jajaja 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 J Jajaja Seguimos con un show mío de no sé quién Con Dixie Kong que nos ha dado tanta alegría por ahora Rocky Hacemos esta, la Diamon Vamos a la Diamon rapidito A ver si no es muy agitada como esta Ah mira, va a estar Ramby por aquí Esto está bueno Démosle, démosle, démosle Joder Mátalos, mátalos Vamos, que no quede nada en vivo No, no empezamos mal Estamos bastante bien Joder No, no salte ¿Por qué salta? Tiburón Tiburón, tiburón Joder Joder, ¿por qué salta? Nooo Casi me come maldita Una ballena gigante Joder ¿Qué carajo está pasando aquí? Para acá, para acá Tata, tata, tata Esto, también te pueden usar a los personajes como Turbo Si le llega a pegar A ver dónde va esto Un Turbo Un Turbo simplemente Joder, son de juego No pase por ahí Esto Joder 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 Pasaste horriblemente A ver si le pegamos a ella Esto No Están super adelante los que están ahí adelante A ver cómo lo podemos alcanzar Esto 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 Vamos a comer el bicho esta Matemos al tiburón Jaja Ah, también me hacen daño Joder Que maldito Esto 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 A ver Nos pusimos bien a la cabeza Nos estamos dominando Jajaja Nos estamos dominando Hasta ahora Jajaja Después de luego vamos a hacer una manqueada Vamos Tira Tiramos el barril a no sé quién Y seguimos Esto 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 Lo vamos mejorando a poco En lo posible Jajaja Aquí es mejor no moverlo tanto Simplemente dar la dirección cuando va Avanzando en el riel Jajaja Esto Vamos a ver de nuevo con este bicho Aquí sacamos varias cosas Y matamos a poco Bueno, en realidad no deberíamos matarlo así Ni se lo comen los que van atrás Jajaja Pero bueno Vamos a ver de nuevo con este bicho Tan 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 Última vuelta gracias Ok. Va muy bien. Nos dejamos súper atrás a todos. Ah, está bueno esto. Si quiere hacer ejercicio y le va a ir al gimnasio, bueno, pues tiene esta opción para mover los brazos aunque sea. La segunda, bueno, ahora viene la tercera para sí. Otra de lava. A veces parecería que son los mismos escenarios, pero son distintos circuitos dentro de una misma zona. Creo que partimos bien hasta que saltamos y perdimos la velocidad. Joder. Vamos con T-Conter Racer. Falta. Uy, a último momento casi. Voy a activar la plataforma para que se choque el que va adelante. Es como para hacer troll. Arnold nos lleva esto. Jaja. Bueno, adelantamos bastante. Si no nos caiga esto. Esto. No sé para qué sirve este mono, pero bueno, lo lanzamos igual, porque gato. ¿Y esto qué hace? Un turbo, simplemente. Joder. No sé si sería más fácil esto con los bongos. Si es que lo hubieran implementado, no sé si lo he implementado, pero yo no los tengo al menos. Tengo solamente esta opción para jugar. Mere maldita. Mere maldita. Esto. Mere. Esto. El amarillo o el otro? El amarillo. Ahí está. Jajaja. Está creado. Joder. Joder. Cuando, 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 cuando tira o lanza un item, se queda pegada la animación y no te permite pegar. Por eso me comí el coso a veces. Mere maldita. Y mi con, o como te llames. Uy, ya. Casi me comú el sol. Casi, casi. Vamos, vamos. Joder. Joder. Don Quikon muere. Uy, no lo maté. Jaja. Mala mía. Joder. Listo. Es el que va en primero? Si. Por ahí funcionaba la tampa esa. Oh, Funky Kong. Ya te pasé. Joder. Por qué tan cerrado? O sea, tan abierto, digo. Joder. Tal, 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 tal. Joder. Va en finita, parece. Pues ganado, ganado. y bueno esta cadena es super larga, fue como un solo turbo esta es la estrategia, las cadenas de turbo vamos a cargar así que me adelanto a ver que tal cosa este, el que se lanza para adelante y este otro que esta acá, a ver, despacito ah mira, era mejor este por eso parece pues esta estaba muy difícil para doblar pero nos vamos bien tratando de comerse el pescado este a ver que pasa por aquí uya, casi me lo como todo vamos epa, casi me pega el bicho este cadena, cadena, cadena cadena y de frente ah, muy bueno no, le vamos pillando a alguno, alguna uya, aquí veo de nuevo maldito pajarraco mucho que me ayudaste, un nonki con 3 ahora no te hago ni caso uya, pensé que pasara, no alcance a pasar aquí conviene más el turbo si, la cadena la cadena gigante que buena que esta esa cadena esta muy buena vamos, vamos 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 de frente al tubo este que nos conviene esto, eso, lo ha sacado un montón de banana Casi para llenar una barra Casi No me ha sido No sé qué hace este pájaro Se quita algo, se quita banana O algo será Joder, te pega Porque me pega, maldito Si tanto que me ayudaste, no, chico Eso Joder Oh, cómo me deben los brazos No, no, no me duele el bíceps Si me duele el codo Por estar haciendo tanto movimiento muerto Y con peso, o sea, sin peso Es como pegarle al aire Bueno, vamos de nuevo ¿Cuánto queda esta copa? Así que hacemos la que sigue Rapidito Creo que faltan los niveles De los templos Y las pistas del espacio Creo que faltan Yo las recuerdo Este es un templo Hablando de templo Vamos No, porque saltaste Yo quería pegarle a todo A esto se ha coido Hay que pasar ahí Oh, joder No, precisamente eso no hay que hacer TNT, maldito Todavía no tengo para un turbo Cuando logras conseguir un turbo Es como que después ya tienes turbo para siempre Porque estás todo el tiempo pegándole a los barriles Pero el primero es el que más cuesta Sobre todo el que parte más Yo no recuerdo cómo partir Joder Joder Esto Al menos algo Ahora que le va a este Al tercero le va a ir Una momia dejando salida Uy, joder La que me pusieron de encima Lo pasamos muy lento Así que hacemos cadena Uy, pensé que hacía cadena con esto Pero no No me importa Me pegamos al anticon Eso es lo que importa No, uy, casi Casi, casi Uy, ya Esquive, pero justito el tornado Joder No, no me quiero comer el bicho Esquívalo Era un cienpie horrible Cadena Sí Quiero mover la cadena Joder Cadena, cadena Hay que pasar así Y así Deja también Eso No hay que imaginar Pero no me importa Eso Cadena Aquí vamos Cadena 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 Uy, casi Casi La hacemos Es una cadena Gigante Esta Hubiera llegado hasta acá Si lo hubiéramos hecho bien Era enorme ¿La hacemos? Uy Jajaja Grito de mierda Bueno Nos comimos esto Pero no importa Vamos Esto es para que caigan los TNT Sí Es para hacerle una jugarreta A alguien que va atrás Vamos Joder Epa Joder 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 Casi Cadena Cadena Sí Esto bueno Cadena Casi Igual no seguía La cadena Así que Tampoco Servía de tanto Es fácil Oh Joder Pensé que le hacía daño No le hacía daño A la cadena No 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 Joder Joder Bueno Me hubieran embarrado La cadena Igual Si la hacíamos bien O no Igual Lo hubieran Lo hubieran liado Vamos Pasa la meta Pasa la meta Joder Joder Suficiente Para hacer Una Un turbo Joder Vamos 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 Bueno Despertar yo uno Pero al menos Para ganar Más bananas Mientras me mantenga adelante Voy a estar bien Bueno Vamos Re adelante Uy Ya Lo activé Porque Pensé que me iba a interrumpir La cadena Entonces preferí Interrumpir mi cadena Antes que Me llegara el bicho No Carazo Casi la hacemos Esta cadena es muy buena Así que se hace entera Bien Sigue larga Así que lo hubiéramos Hecho entera Mira esto Atarros para En caso de que Esté haciendo una cadena Se amplía más Esto Esto Vamos 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 Por acá Por allá Vamos 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 Cadena No Ah Carajo Despertar yo Mi cadena Mi cadena Quiero mi cadena Ahí está Para acá Para allá Joder No No Descubrió el barril Maldito Me Me he re jodido Y este bicho No sé qué hace No De nuevo De nuevo Me he hecho Quiero pasar Con la cadena Joder No 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 llego A pasar No sé qué hace Este bicho Y esa La plátana Me duele Me duele Los brazos Ay Cómo sonó Los codos Es lo que me duele A ver El movimiento Muerto Este Y también Que nos hemos ejercitado Un montón Así que Que te esperabas Que te esperabas Estoy sudando Pero como Un cerdo Vamos 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 Es decir De templo De templo Templo Hasta aquí Con frea Agarré algo Sí Vamos No Estas curvas Re Extrañas Joder Me quería matar Pero me mató antes Plátano Uy Se lo llevó todo el desgraciado No Carajo No quería la bifa No Oye Esto Esto es más molesto Que igual que el íbano Joder Vamos Re octavo Aquí podemos hacer cadena Con esto Sí Esto está bueno Está bueno Muy bueno Joder Vamos quinto Ya Puedo verlo tarde Nunca A ver ¿Qué será esto? Me da un camino Aparte Ah mira Esto está bueno Así saco banana Y adelanto a la gente Aquí parece que hay para hacer cadena Joder Ahí está horrible No le ha tenido nada Joder Esquive la cadena Vamos inmune Parece que incluso inmune con esto No sé Joder Muérdate Maldito Esto Vamos Vamos Joder Esquemos bananitas Y saltamos para agarrar esto No sé si conviene hacer una cadena Aquí Por ahí convenio Pero lo dicen bastante mal No, prefiero hacerla más adelante Uy, acá así salen Joder No Ah, encima te la lanzan para adelante Si le pegas No, carajo Esto Que le peguen a este Pero Uy Toda esta gente Le está pegando Y a mí también No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la concha azul? Ah, claro Y me invierte los consoles Ah, está arreglado No me sirve mucho el tema acá Porque no tengo Turbo Cabe, sirve harto esto Para hacer esto Joder Lo esquive todo Maldito Y te toco mal Guau No tengo ganan Justo es la parte Donde mejor se usa No tengo nada Para Para avanzarla Joder 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 Joder, joder Casi Hay que ver bien Esto Esto Nos cerramos 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 De nuevo Ahora siempre nos abrimos Para bucear bananas Pero porque vamos muy atrás Ahora que estamos delante Tratemos de no cerrar tanto Joder 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 Se la agarró toda No importa Yo me voy a guardar Aunque sea uno Para el atajo O para la parte final Esta parte está buena Pero es muy caótica Joder Ahora esta parte que viene acá Creo que da O una cercana Joder 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 Si nos preocupamos Lo recuperamos enseguida Con esta vacila Horrible Bueno que hay que hacerlo bien No sé si terminó esta copa Eso Ahí hicimos Una cadena Una cadena Bien buena Joder 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 No sé si terminó esta copa No sé si terminó esta copa 40 puntos 40.40 Joder 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 Sigue un poco el sol P considero A ver, sigamos. Qué bonita copa, como una hada, una hada plátano, procediendo plátanos. Vale, Grand Prix, y vamos con la última que nos queda. No es un juego muy largo precisamente, pero bastante detenida. Está cuanto menos curiosa. Rocky, obviamente tiene más dificultades, obviamente. Lo hicimos, ahora hay cinco. Joder. Bueno, vamos con estas cinco y ya cerramos el video porque no doy más. Bueno, vamos. Empezamos fuerte con un nivel de volcán. Vamos, vamos, vamos. Tato, 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 tato. No quiero saltar. No me importa. Parece el mismo nivel, pero es otro, con otra trazada distinta. No, no hay nada. Estos bichos, o sea, estas cosas con puas que no estaban antes. Uy. Ahí caigo? No, no caí. Tendré que caí adentro. Este no se puede alcanzar porque era el otro. Vamos, Joder. No, está inmune, no hay que acercarse ¡Eso! Joder Cuidado No, me taltea lo tonto y no pude agarrar mi coto ¡Vamooo! Joder ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por Dios! Ahora caen las rocas Joder ¡Joder! ¡Pásame y te pego! ¡Pásame y te pego! ¡No, no me puedo ir adelante! vamos derecho a esto, a ver que tan adelante vamos eso, eso está bueno no quiero usar turbos porque no está muy bien la traza joder, eso mismo está complicada la pistacha, tiene muchos barriles TNT y no queremos barriles TNT Uy, me arriesgué pero con todo ahí vamos, vamos joder, me pegó igual joder, no alcanzo al que va a hacer pero, por dios no, joder sabía que me iba a caer, vi mucho tiempo la cosa que no pasaba acá y que voy a aparecer sujo cuando caiga a ver si usamos el trampolín, esto jaja, re maldito esto ¿dónde va el primero? va arriba delante joder no tengo turbos jaja, pensé que tenía joder joder vamos que le pase algo que va adelante jajaja vamos vamos a ver si conseguimos este turbo aquí tal vez me conviene más agarrar los turbos de los lados, agarrar plátano en esta parte podría ser también joder, más que usted ha dicho que no, si no puedo, voy a chocar con todo y me voy a ganar a mierda joder jaja al distrito no alcanzamos la cura fuerte porque le pasó algo esto vamos mantenemos la primera posición joder habla para que uso esto? para mantenerme con bananas joder no hay que tocarla en absoluto uy, a ver se pasó por arriba Ah, me alcanzo Buena cadena Muere, muere, muere Esto Ah, mira, el Rambi No, carajo, ¿por qué salté? Me perdí el Rambi Joder No Joder, pensé que pasaba Ahí va con el Rambi ¿Así lo mato? Esto de maldito no va a ser Alguien pasó por acá porque no tengo tubi No, 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 no No, 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 no Tengo la ventana Tengo la ventana No 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 Estoy muy manco Algo acá abajo Joder Esto Esto Joder, aún no salió esa abeja Se respawnió al lado mío Joder, maldito Casi tocó el otro que no era Cómo está complicado esto Joder Mucho barrigao Joder, me gustan atrás Joder Casi, casi No Tenemos alto turbo, a ver si conseguimos una cadena Joder Joder ¿A dónde fui a hacer la cadena? A ver No, no hay cadena por aquí Aquí está hay cadena Casi Joder Joder Joder, era el TNT No lo vi por la publicidad Joder Lo quedamos dando, lo quedamos dando Eso Casi Aquí me quedo quisecito porque no me quiero chocar Pero si no, anda muy lento Joder 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 Nunca paso la asta bien O el molineto O como sea A ver Joder 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 No lo alcanzo ni por si acaso aquí va adelante No, muy adelante Capaz que acá hay un objetivo Joder A ver si es donde salgo Joder Joder Por los pelos vendicosos... Va queriendo Va queriendo Vestima Perdón que no hablo mucho y que no comento mucho, pero no da, no da. Tengo una mala cámara, mal micrófono y no da como para estar hablando todo el tiempo y yo mismo estoy muy cansado. Ya se lo que se puede, me voy a otro nivel de nieve para cuando empiece. Se me fueron todos ya. Necesaria aunque sea. Ahora este mundo es como un compilado de varios niveles de los demás, pero más difíciles. Y con otras trazadas. Vamos. Joder, no me dejan bananas. Nadie me deja bananas, por Dios, déjenme alguna banana aunque sea. Muere más limpio. Vamos. Banana, banana. Muere, muere. Esto. Este re nodal, que onda que pinta ahí en el aire. Esto. Pasamos, pero... Justito. Ahí está lo del creñego, pero a ver que se veía para otro camino. Vamos a esquiarlo en el aire. Oh, esto veo yo. Joder, me quedé para el lado y no te puede. No, sigue rápido. Si sigue rápido. Ahí va. No, no. No, no, no. A ver si la he cortado para nada. Esto. Para ver si le gusta de Turbo a este tipo o no. Me he... me eché pa'l lado, no sé porque. Casi. ¿Qué era esto? ¿Cómo es estar bailando esta agua, por Dios? Usamos bananas, todas las que podamos Y globo también Tenemos trampas Esto Chistecito Esto Vamos, una cadena ¡Joder! Me interrumpió la cadena, maldito ¿Por qué? ¿Uy, esto? ¿Ataco? ¿Qué es esto? ¡Otro camino! Bueno, si no me meto ahí Joder Joder Todo mal Se supone que esas cositas te dan bananas y las haces bien En como un bonus de bananas Entonces sales de hacer eso como con dos barras de bananas Pero yo como estoy muy malo, no me salió ningún No, es lo que es No, es lo que es Joder Tan, 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 tan ¡Joder! ¡Vamos rápido! ¡Goooo! Tengo una vuelta más pero quiero llenar tudo A menos que me lancen un TNT y me quiten todo Joder ¡Epa! Te va quitando banada el mono este. Que maldito. No, por eso no sabía que hacía porque te las quita al mismo tiempo que las va ganando, entonces no es tanto. Joder, casi hago la cadena bien. Casi. Acá no sé si me conviene hacer cadenas. No, porque no hay por dónde hacer a menos que tenga un ítem de estrellas. Que es la cosa verde que te pone. ¿Viene muy cerca el pescado? O sea, el jugador y lo digo. Pescado. Turbo, cadena. Joder, siempre me tiran algo. Vamos por acá. A ver qué hay acá. No, era mejor el otro camino, parece. Casi. No, es mejor la cadena. No, no. No, no. No. No, no. Vale, en el final, en chocarme, pero la hice bien. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No me hace sombra, en realidad, no me queda vital ¿Cuál es este nivel? El tercero parece que era este, quedan dos más, es la que tiene más vueltas Ahí está, joder Otro de templo Para contarle ganas, contarle ganas, jaja A ver démosle Es re difícil esta tontería aquí No sé qué es Bueno, lo que sea Vamos, vamos Joder, joder A ver, no sé qué tengo puesto, pero algo tenía puesto Manco, manco No sé qué es esto, pero ojalá que sea bueno ¿Qué era esto? No sé No sé ¿Qué era esto? No sé Joder, es que hace alguna cadena muy buena A ver, lo desperdicié ¡Uya! ¿Qué es esto? Esto no está en Mario Kart ¡Uy! TEN, 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 TEN Vamos a sacar algo, aunque sea ¡Noo, tonto! Para no desperdiciar el camino, aunque sea No se como pasar esto bien ¡No! Horrible A ver Ya no voy más Joder, joder Al menos voy primero Al menos Pero va muy cerca la lagartija Vamos El bicho desapegarse Joder 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 El maldito cóndor O lo que sea de los Donkey Kong Country A ver si lo hacemos bien A ver si lo hacemos mal Pero por poco Ha faltado una una más Joder Que hueso Joder Nooo Estamos muy mal en esto Hay que ponerlo encima de esta parte Aunque sea Joder No hay que ponerlo en la ventaja de estar primero Así que no importa tanto si usamos Pero... A ver no, la idea es no perder el vuelo ¡Joder! ¡Tengo que te hagan eso! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Por Dios! ¿Por qué? No tiene que ser así Y quitarme todo No voy a atinar ni por segazo Porque se invierte los controles No voy a atar ni por encima de esto Ya la van a dar el gran Ketchup Esto... Al menos le pegamos un golpe No sé si me dan cosas por pegarle a los jugadores Pero... Algo me estaba llenando esto ¡Muy bueno! ¡Pasen! ¡Muy bueno! ¡Pasen! ¡Muy bueno! ¡Pasen! 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 ¡Que hago una mala rocha ahí caen! ¡Uy ya! La curva se quema encima ¡Casi! ¡Casi! que explotamos como talad. Veo un Donkey Kong por ahí, eso está por el Donkey Kong. Oh joder, como da el brazo. Queda uno más, parece que uno más. Está como para jugar hora y hora esto. Igual era un truquito, capaz que no sea necesario mover los brazos y mueve simplemente la mano así a lo tonto. Yo como soy noob, lo muevo como pienso que es. Último, el espacio. La senda arcoíris de Donkey Kong. ... ¡Uy! ¡Cajado! Se está moviendo todo el comisco. ¡No, cual! ¡Joder! ¡Tos! Por ahora, son mejor que uno para arriba. ¡Tos! Vamos con cuidado porque no me sé la trastada, o sea, no me sé ni el camino, no me lo sé ¡Uy! Casi me voy por no sé dónde Vamos juntando todo para hacer algún turbo más adelante Bueno, con chico de cierre opción Ahora probemos esto aquí ¡Ah, joder! ¡Ah, joder, joder! Bueno, no se perdía nada con intentar ¡Ah, mira! Un chico gigante ¡Ah, joder! ¡Qué carajo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No! No era recto, por Dios, nada me dijo ¡Vamos, vamos! ¡Muere, maldito! Quiero conseguir trastada con ellos Pero, bueno, ahí mate a uno ¡Ja, ja! Casi, casi me como todo Esto, al menos vamos primero ¡Ja, ja! No tenemos turbo Yo pensé que sí, pero no ¡Ja, ja! ¡Oh, carajo! ¡Viste re mal! Creo que tenía el turbo que hay por acá Bueno, no por acá específicamente Pero, aquí por acá cerca ¡Ah, la que me supera en recta! ¡Carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! A ver qué es A ver, a la de frente ¡Tot! ¡Carajo! ¡Uy, ya! ¡Ja, ja! No tengo pa' hacer eso ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Oh, maldito mono! Tienes que ayudarme, ¿tú te pones? ¡Uy, los quiero, pero por poquito! A ver, a ver cómo estaré esto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no doy más! ¡Hapidad, vente! A ver, Victor Victor ¡Eso! Esto puede adelantarse un montón ¡Ja, ja! ¡Una buena cadena! ¡Ja, ja! ¡Buena cadena! ¡Tira hasta la basura la cadena! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mala! ¡Vete, vete! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Uy, mis codos! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Última vuelta! ¡Tenemos que ganar! ¡Ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Tatatá! ¡Tatán! 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 ¡Eso! ¡Lo hicimos bien! ¡No se gober! ¡Lo hicimos bien! ¡Joder! ¡Maldito! ¡Donkey Ken! ¡Joder! ¡No! ¡Avanza, avanza! ¡Que no te ganen al final! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es mucha atrasada buena para que te gane! ¡Pueda ir! ¡Vamos! ¡Saltar! ¡Así lo hacemos bien! Lo hicimos bien, pero bueno. ¡Galón! 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 ¡Joder! ¡No saben cómo tengo los brazos acalambrados, por Dios! Bueno. Imagino que ganamos con tanto esfuerzo. A ver, a ver. Ya sería que no ganarán. ¡Sí! ¡Maldito Critter! ¡Te quedaste segundo! ¡No! ¡Claro, nuestro premio! ¡Denme mi premio! ¡Eh! ¡Ah, mira! Una copa re bonita. Un Donkey Kong y unas cosas que parecen galácticas, dimensionales. Bueno, felicidades. A ver, ¿está el final? ¡Ah, mira! De esto no me acordaba. ¿Qué es? Ah, te hacen jugar mientras están pasando los créditos. A ver. Ojalá que tengamos tubo infinito o algo así. O sea, yo no veo ganas. Ah, mira, sí, tubo infinito. Ah, para hacer cadenas. O sea, si no te enteraste de las cadenas, aquí te las enseñan. No, 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 no. ¡Huy! Te he dado de cadenas, dale, que quito. Bueno, de estos es el otro juego. ¿Hacer cadenas? Mientras más en cadenas. Bueno, mejor, obviamente. Me imagino cómo serán las competiciones de este juego, si existieran. De gente pro encadenando, eso sería como muy, uff, re pop Toda la gente haciendo unas cadenas re locas Oh, se me acaban los créditos Nooo Me pinche Nos terminamos en 56 minutos, parece, creo Oye, está oscuro ahora Y bueno, esto fue todo, gente Ay, ay, ay No, este video va a quedar Va a quedar publicado para Primordia Gamer SNLA Seguro se va a estar pasando a Yarnet Castellano o a Rendamios Para que lo suban al Twitch o a Youtube o a Facebook para sumar algún gameplay más para la página Y bueno, como esto va a estar capaz que publicado en el Facebook de siempre de Primordia Y bueno, saludo a toda la gente que se pasa por ahí Como Gaming Revolution, Guardia de Maverick, La Casa del Hongo Y todos los demás personajes que se cruzan por estos lugares Así que eso, gente Espero les haya gustado Ojalá que sea un descubrimiento para la gente que no haya tocado este juego nunca Que es un juego muy raro de Wii La verdad ha sido un fracaso comercial, que se yo, por el gameplay tan extraño Así como le pasó a Star Fox Zero Bueno, también esto mismo Un gameplay muy raro como para hacer un juego tradicional Y bueno, Nae se hizo bombo y a algunos países no llegó Por ejemplo, a mi país no llegó este juego Y... imagino que a mucha gente le habrá pasado igual Así que bueno, la secuela espiritual de Deacon Racing Aquí está, se llama Donkey Kong JRS O Barrel Blast Y bueno, eso Espero les haya gustado Y bueno, nos vemos en otro video Si es que se da Así que eso Chau 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 Chau